Otra vez es el mes de María, es el mes de las flores que alegran el día. Las traemos hasta tu santuario, es el esfuerzo diario por amarte más. Es tu mes y queremos celebrar. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Mes de Mayo, Mes de María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Santísima Madre del Cielo, en este mes dedicado en su honor. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para todos los días. Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza. Vuestro santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Oh María, haced producir en el fondo de nuestros corazones, todas las amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracias, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Flores, flores, las nubes derrame, de la Virgen sin mancha en honor. Día décimo sexto María inició su camino desde Nazaret a Jerusalén, visitó a Encarín, viajó a Belén y huyó a Egipto siguiendo con sus pasos un camino escarpado, un camino difícil, pero siempre cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. Hoy María sigue caminando, en Lourdes, en Fátima, en San Nicolás, en Međugorje, en Corea y tantos otros sitios santos. Va de casa en casa, llamando a las almas. Caminemos con ella y tengámosla como maestra. Ella no se fatiga, camina deprisa y mendiga una caricia de amor a cada corazón que se aferra al mundo. Habiendo olvidado lo dicho por su Hijo Santo, Estad en el mundo sin ser del mundo. Vivamos librados de esta tierra que no es la verdadera. Pongamos nuestros ojos en el cielo para que un día sea nuestro. Oh María peregrina, oh María purísima, haz que te imitemos llevando la luz de Dios a cada corazón y siendo como vos testimonio de evangelización. Ejemplo del día Este hombre está chiflado, San Juan Bosco necesitaba construir una iglesia en honor de María Auxiliadora, pero no tenía nada de dinero. Se lanzó, pero las deudas también se lanzaron sobre él. Para conseguir dinero en un momento en que no podía retrasar más los pagos, un día le dijo a la Virgen, Madre mía, yo he hecho tantas veces lo que tú me has pedido. ¿Consentirás en hacer hoy lo que yo te voy a pedir? La sensación de que la Virgen se ha puesto en sus manos la llena la mente a Don Bosco. Él penetra en el palacio de un enfermo que tenía bastante dinero, pero que también era bastante tacaño. Este enfermo que hace tres años vivía aquejado por dolores y no podía siquiera moverse de su cama, al ver a Don Bosco le dijo, si yo pudiera sentirme aliviado de estos dolores haría algo por usted. Don Bosco respondió, muchas gracias, su deseo llega en el momento oportuno, necesito precisamente ahora tres mil liras. Está bien, obténganme siquiera un alivio a estos dolores y a fin de año se las daré. Don Bosco respondió, es que yo las necesito ahora mismo. El enfermo cambia con mucho dolor de postura y mirando fijamente a Don Bosco le dice, ¿Ahora? Tendría que yo salir, ir ahora al banco, negociar unas cédulas, ya ve, es imposible. Don Bosco le dijo, no señor, es muy posible. Son las dos de la tarde, levántese, vístase y vamos allá dando gracias a María Auxiliadora. Este hombre está chiflado, protestaba el enfermo viejo entre las cobijas de su cama. Hace tres años que no me muevo en la cama sin dar gritos de dolor, y usted dice que me levante, imposible. Don Bosco le dijo, imposible para usted, pero no para Dios. Ánimo, haga usted la prueba. Al rumor de las voces han acudido varios parientes, la habitación está llena, todos piensan de Don Bosco lo mismo que el enfermo, que está chiflado. Traigan la ropa del señor que va a vestirse, dice Don Bosco, y hagan preparar el coche, porque va a salir. Entretanto nosotros recemos. Llega el médico. ¿Qué imprudencia está por cometer, señor mío? Pero ya el enfermo no escuchaba más a nadie que a Don Bosco. Se levanta de la cama y empieza a vestirse solo, y solo ante los ojos maravillados de sus parientes. Sale de la habitación y baja las escaleras. Sube al auto. Detrás de él va Don Bosco. Cochero, al Banco Nacional. Ya la gente no se acuerda de él. Llevaba tres años sin salir a la calle. Vende sus cédulas y entrega a Don Bosco sus tres mil liras. Quien confía en ti, Madre Santísima, jamás se queda a dos velas. Pero no estoy seguro de poderte decir lo que te dijo Don Bosco. Madre mía, yo he hecho tantas veces lo que tú me has pedido. Sí, a partir de ahora sí que podré decírtelo, pero ayúdame. Quiero sinceramente saber lo que me pides. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, reza del santo Rosario, rezad lo a diario, reza. Así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Jaculatoria, María peregrina ruega por nosotros. Por amor a María, diré, caminar es evangelizar. Llevemos nuestra fe cristiana a alguien cercano, al que nunca dimos testimonio del amor por Cristo y su madre. Oración final Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi amor, de hijo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre buena, guárdame y defiéndeme, como cosa y posesión tuya. Amén. Te damos gracias por ser nuestra madre, por amarnos tanto y llevarnos a Dios, que en estos días se note que todos queremos ser siempre un poquito mejor. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de Mayo, Mes de María, en el que como todos los días, hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Y ahora más que nunca, un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Recuerda vivir con nosotros este mes, porque Mayo es rezar el Rosario en familia, junto a María. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Nueve meses llevaste en tu seno María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Hoy quisiera pedirte por aquellos, los más pequeños de la humanidad, los que Dios va tejiendo en el silencio, va moldeando en un seno maternal. Santa María, Madre del amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo, tu Hijo Jesús. Toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, que salve a los niños. Dios por nacer. Dios es vida y es la dor de vida, y adornó a toda mujer con este don. Con él creadoras, con él artistas, continuadoras de su creación, tú viviste la experiencia.